La mía del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por mí Y me vi contigo tercero cantar, al resto de la lluvia Tú me pensé que te esperé, aunque ya no quiero regresar a mí Con un poco triste que vino a brillar el sol Y me vi contigo tercero cantar, al resto de la lluvia Yo ya tengo en la que le esperaré, aunque ya no quiero regresar a mí Con un poco triste que vino a brillar el sol Yo ya tengo en la que le esperaré, aunque ya no quiero regresar a mí ¿Y dónde está ese animal? ¡Arriba, candelaria! ¡Arriba, no, 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 no. ¡Arriba! 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 Ok. Bueno, saludos para toda la raza. Bueno, de por acá dice El Caserío, Chusack. Si estoy mal, me corrijen al ratito. Nueva Candente Felicidades al equipo Crucero Pues que está cumpliendo su tercer Aniversario, también saludos A todos los radioescuchas Que se encuentran en la Unión Americana Escuchando a través de la Vía de Internet, recuerde Que estamos también en Internet Por si usted quiere ver nuestra música, nuestros Videos, llevamos 7 discos Ya grabados, un DVD Los puede encontrar en las páginas sociales Youtube, los dinos de la sierra Ahí estamos, con muchísimo Cariño para todos ustedes, buenos saludos Para toda la raza que se encuentran en la Unión Americana Que seguro, escuchando A través de la vía de Internet Continuamos con más Seguimos con más temas por ahí ¿Qué tal de saludos por ahí, compadre? Claro que sí, compadre, felicidades a toda la raza Que hoy está presente por acá, también a la familia Que nos invitó a compartir Esa alegría con todos ellos, también A los compadres del equipo Crucero Felicidades por estar cumpliendo sus Tercera aniversaria, por acá ya Con tanto, bastante Tanto de buen día Bueno, seguimos con más Música para todos ustedes Con mucho cariño Los dinos de la sierra Y esto dice Música para todos ustedes Música para todos ustedes Música para todos ustedes Es la historia de siempre el amor que se muere Y no espero mañana comenzar otra vez Y siempre hay cosas que llores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla Tengo un libro vacío y lo voy a hacer Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar Yo no sé que tu volta, tu la vuelvo a regresar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar No interrumpas mi vida, yo no te puedo dar